Buenas tardes amigos de Estados Unidos, nos encontramos este jueves 22 de septiembre de 2011 con el presidente del Frente Unificador Social Sayacatlense el cual nos va a informar la problemática que prevalece en Sayacatlán de Bravo, Puebla el cual ya vía radio, internet, ya el profesor Terán nos ha avisado lo que está sucediendo y en esta ocasión le damos seguimiento a esta nota nosotros nos dimos cuenta de esta problemática vía ustedes amigos de Estados Unidos que se enlazan con nosotros vía radio, nuestra página web o al Facebook a nombre de Jorge Campuzano Rodríguez y en petición hacia ustedes, en atención hacia ustedes venimos a darle seguimiento a esta nota de la problemática que existe en Sayacatlán de Bravo Muy buenas tardes profesor, ¿cómo está usted? Bien, gracias señor Platíquenos, ¿qué avances tienen con este problema que hay ahorita? Más que nada ahorita, para las personas que no saben cómo está la situación ¿por qué no empezamos desde el principio? Mire, este problema surgió hacia el mes de abril aproximadamente y se concretó en el mes de agosto, exactamente el día 12 de agosto con la presencia del señor diputado Enrique Inés Hernández y al derredor de 75 ciudadanos en el domicilio del profesor Elías Ramírez Peralta fue cuando se levantó un acta de acuerdos con esa misma fecha con 23 puntos que aquí tenemos a la mano 23 puntos en los cuales se ventilaron se ventilaron el día martes 6 de septiembre se ventilaron el día martes 26 de septiembre el día 6, perdón, de septiembre el martes 6 de septiembre se ventilaron en Puebla, en la ciudad de Puebla con el mismo diputado Enrique Inés Hernández y el representante de la dirección y el representante de la dirección de gobernación el señor director general Erich Seitz Loera Seitz Loera ese martes 6, señor se aclararon se desarrollaron los 23 puntos y se tuvo el compromiso con los señores de que se daría una reunión de información no de provocación al pueblo lo cual se llevó a cabo el día exactamente el día 10 de septiembre en la tercera sección y el día 11 en el centro con la primera y segunda sección cual tuvimos en total una población una asistencia de 400 gentes aunque nosotros hemos entregado, señor a los órganos del gobierno la relación de firmas que apoyan que apoyan la resolución de esta problemática ¿Cuál es la problemática, profesor? La problemática es que no hay inversión de obra ¿Por parte de quién? De parte del ayuntamiento de parte de la presidenta municipal ¿Cómo se llama la presidenta, profesor? La profesora Janet Estrellita Cruz Aguilar Ajá O sea que el problema principal se basa en la falta de obra Obras Bien En el maltrato hacia la ciudadanía en donde hemos notado la prepotencia hemos notado la falta de educación a pesar de que es profesora la ciudadanía está molesta Tenemos conocimiento, profesor que en semanas pasadas hubo un un altercado fuerte donde un policía agredió a un ciudadano Sí, exactamente en el punto número cuatro como veste de nuestra de nuestra acta de acuerdo dice aquí absoluto silencio en la muerte del vecino cuyo nombre es el agresor Abel Martínez Hipólito Miembro de Seguridad Pública Quien entró al inicio de la administración en febrero entró como comandante de la Seguridad Pública después se reingresó como policía simplemente en ese cargo lo que no sabemos si estaba franco o iba con los compañeros cuando agredió a esta persona Fue con un arma punzocortante ¿verdad? Así es el famoso picayeros que atravesó del lado occipital del lado a lo que llamamos nosotros a un lado de la calle ¿Y qué sucedió con el agredido? ¿Está libre? Las versiones del pueblo desde que ella misma está dando dinero para cubrir este mal ¿Y la persona que fue víctima de este atentado murió a los 10 días en el hospital? ¿Recibieron algún apoyo del ayuntamiento los familiares? Que sepamos no Así francamente a acuerdo de Cabildo no sabemos sino lo que sabemos es de que si está recibiendo dinero de parte de ella no sé si como presidenta o como ciudadano como vecina o como comadre del compadre que fue el hecho Profesor en el punto 22 vemos un punto interesante donde solicitan la auditoría para conocer los ingresos y egresos de participaciones municipales precisamente precisamente exactamente señor el día de ayer 21 hoy 22 el día de ayer 21 estuve en la cámara de diputados abordando precisamente a esa área para ver que avance había nosotros teníamos un cálculo de 3 millones y tantos pesos que según nosotros había llegado por otros medios informativos más sin embargo de viva voz y puño y letra del área del diputado Nasser nos informan que hay un total de 4 millones 131 mil 903 pesos con 0 centavos y lo que ustedes piden es donde donde se gastó ese dinero vemos físicamente una 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 camioneta picot tipo picot color negra último modelo esa famosa y la Cheyenne papá ahora le preguntamos si la Cheyenne presidenta a donde va a dar pero no hay dinero para obras nada más lo único que hizo fue tapar un empedrado de 50 por 50 100 metros de empedrado nada más lo único que hizo fue untar el cemento punto bien este profesor en el punto número de 23 exigen piden la renuncia inmediata de la presidenta municipal por incapacidad en el desempeño de su comisión así es señor pero en base a que a la auditoría por eso estamos exigiéndole a la cámara de diputados del estado cuyos representantes del distrito a la cual pertenece Sayacatlán Leiva y Nacer al delegado Carlos delegado de la gobernación a la secretaría de gobernación les estamos exigiendo que participen en la resolución de este problema en base a que no a los chismes ni a los ni a los rumores ni a los borregos que andan sueltos en el pueblo ya el pueblo chico chisme grande señor sino en base principalmente a la auditoría que se está pidiendo tenemos información que hay nepotismo porque familiares de ella están en la nómina del municipio muy bien y no queremos no queremos lo que dice el gran Pedro Juan Amarilla no queremos que vengan los órganos por esa razón aquí tiene usted a la mano señor amigo mío la solicitud que nos pidió el órgano fiscalizador superior del gobierno del estado aquí tiene usted la solicitud que nos pidió la auditoría superior de la federación para que en base a estos documentos tengan ellos la autoridad aunque ya la tienen pero el motivo aquí ya está la comisión solicita la presencia de ellos y si no hacen eso señor con seriedad ya se le dijo en el área del señor diputado Enrique Nácer a través de su representante que es el señor arquitecto Gustavo Hernández Aguilar asistente porque me preguntaron y que paso sigue señor presidente de la comisión del frente el siguiente paso es de que informaremos al pueblo que ustedes nos quieren dar a tole con el dedo y entonces si ya no vamos a provocar ya no vamos a hacer reunión de provocación vamos a hacer reunión de acuerdo y cual sería el primero la toma del palacio municipal pero en forma pacífica ordenada en forma civilizada porque en el pueblo le decimos ni uve en izteco ni uve quiere decir beñu beñu casa del pueblo y todo lo que existe ahí que es del pueblo es de nosotros porque lo vamos a destruir que no somos salvajes aunque ya en Acatlán en sus alrededores nos dice un pueblo sin ley porque hay muertes y no se persigue hay documentos entregados a la misma presidencia señor y aquí está el documento en el archivo está el documento en donde se solicita se solicita justicia señor y se entregó al área del ministerio público de Acatlán porque en Sayacatlán nunca nunca abrieron la nunca abrieron la la este nunca abrieron las oficinas sino sino siempre estuvieron cerradas déjenme ver que estoy aquí aquí están aquí están los sellos de los civiles muy bien profesor ahorita me estaba usted informando que para finales de mes empiezan a tener resultados se espera que tengan los primeros resultados antes de pasar a la toma de la presidencia si el pueblo dice a tomar el palacio tendremos que obedecer porque ahora estamos estamos dando un mensaje de civilidad estamos ciudadanizando los problemas del pueblo y ya no queremos intervenciones de prepotentes del color y del sabor que sean señor queremos la justicia y el pueblo pone a las autoridades por eso se llama democracia para el pueblo el pueblo y será el mismo pueblo quien ponga remedio a este asunto si es que algunos se declaran impotentes por conveniencia bien o otra cosa bueno el 26 es una fecha en la cual nos van a dar informes ya sobre el problema de la Secretaría General de Gobernación con relación a la muerte del ciudadano el 26 lunes septiembre a través de Carlos Bravo Martínez que es el delegado o a través del arquitecto Gustavo Hernández Aguilar que es el asistente de Enrique Nacer y el viernes 30 nos informan que es lo que dice el órgano superior de fiscalización de fiscalización del estado a través de Gustavo Hernández Aguilar también y el viernes 7 empieza la 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 pregunta también a Gustavo Hernández Aguilar asistente de Nacer que dice la auditoría de la federación bien este vendremos en esas fechas a darle seguimiento a esta situación con el Frente Unificador Social Saliacatlense con el Presidente Profesor Rubén Terán Peralta informó para el Grupo Informativo de la Cateco Jorge Campuzano Rodríguez hasta la vista hasta luego